Hola, en este video te mostraré en detalle cómo instalar Windows 10 en una unidad externa y luego configurar el sistema con los programas más importantes para que puedas utilizarlo en cualquier equipo. Y también instalaremos un antivirus para estar protegido. ¿Y cuáles son las ventajas de tener Windows 10 en una unidad externa? Entre las más importantes, la portabilidad. Te permite llevar tu sistema operativo a cualquier lugar. Puedes utilizarlo en diferentes computadoras sin tener que preocuparte por la configuración del sistema local. Seguridad de datos. Tus datos y configuraciones personales estarán separados de la computadora anfitriona. Esto proporciona un nivel adicional de seguridad. Versatilidad en varios equipos. Te permite utilizar tu propio sistema en diferentes computadoras sin dejar rastro. Esto es útil para quienes trabajan en diferentes lugares o necesitan acceso a su entorno de trabajo personalizado. Pruebas y desarrollo. Es ideal para realizar pruebas de software y desarrollo sin afectar tu sistema principal. Puedes experimentar con nuevas aplicaciones o configuraciones sin riesgo. Bien, antes de empezar necesitamos dos cosas. Una herramienta llamada Rufus y el archivo ISO de Windows 10. También puedes hacerlo con Windows 11, pero te recomiendo mejor hacerlo con Windows 10 por su facilidad en la instalación. Puedes encontrar todos los enlaces en la descripción del video. Vamos a abrir nuestro navegador preferido y buscamos descargar Windows 10. Abrimos la página oficial de Microsoft y hacemos clic en descargar ahora la herramienta. La guardaremos en el escritorio y esperamos que el asistente inicie. Aceptamos el contrato de licencia. Nos muestra dos opciones. Actualizar este equipo ahora y crear medios de instalación. Vamos a elegir la segunda y haremos clic en siguiente. Aquí tenemos marcada la casilla con las opciones recomendadas. Si te parece bien, haces clic en siguiente, pero si deseas modificar algo, la desmarcas y modificas. Por ejemplo, el idioma. Clica en siguiente. Aquí vamos a elegir el medio a usar. Es importante que elijas archivo ISO. No te confundas con la opción unidad flash USB, ya que si eliges la primera opción, el asistente va a crear una unidad de instalación de Windows con tu USB, pero no será portátil. Elegimos archivo ISO y clic en siguiente. Guardaremos el archivo ISO también en el escritorio y comenzará la descarga. Mientras tanto, vamos nuevamente al navegador y escribimos Rufus. El primer resultado debe ser el sitio web oficial de Rufus, rufus.ie. Haz clic en él, bajamos y buscamos en descargar. En el momento en que se grabó el video, la última versión es la 4.2. Siempre trata de descargar la versión más reciente. La descargamos en el escritorio. Esperamos que termine la descarga del archivo ISO. Son aproximadamente 5,5 GB y esto puede durar un buen rato. Todo va a depender de la velocidad de tu internet. En mi caso, tardó 3 minutos. Ahora vamos a introducir la unidad externa. Puede ser un pendrive o disco duro externo. Te recomiendo que si eliges un pendrive, sea USB 3.0. Con las versiones anteriores, Windows va a ejecutarse muy lento y en algunos casos es posible que te dé pantallazos azules. Yo voy a insertar una unidad NVMe Kingston de 512 GB que convertí en externa con un case que adquirí en internet. Posee puerto USB 3.0 y USB tipo C. La tasa de transferencia de estas unidades es mucho más rápida que la de un pendrive o disco duro HDD o SATA. Aquí te muestro los tests de velocidad que realicé con un pendrive USB Kingston 3.0 y la unidad NVMe conectada por el puerto USB 3.0 y la misma unidad con el puerto USB tipo C. Puedes ver la diferencia de las velocidades. Vamos a ejecutar Rufus y de forma automática nos ha detectado la unidad externa, en este caso la unidad de 512 GB. Luego en el botón seleccionar, agregamos el archivo ISO de Windows 10 que descargamos anteriormente. En opciones de imagen vamos a seleccionar Windows 2 Go, que es una característica que se introdujo a partir de Windows 8 y que permite ejecutar la instalación completa de Windows en una unidad USB o pendrive. En la sección esquema de partición, es importante seleccionar la configuración adecuada para tu sistema. Para la mayoría de las computadoras modernas, se recomienda utilizar el esquema Wi-Fi y la tabla de particiones GPT, ya que proporcionan un rendimiento óptimo y una mayor compatibilidad. Sin embargo, si tienes la intención de usar la unidad externa en computadoras más antiguas, es posible que debas optar por el esquema MBR. Como referencia, por lo general las computadoras que ejecutan Windows 7 suelen utilizar un sistema MBR, mientras que las más recientes suelen utilizar GPT. Esto va a asegurar que la unidad sea compatible con la configuración de partición de la computadora en la que deseas utilizarla. En etiqueta de volumen, puedes colocar el nombre que prefieras. Yo voy a colocar Win10 Portable. Haz clic en Empezar y aparece un cuadro en donde debes seleccionar la versión de Windows que vas a instalar. Voy a elegir Windows 10 Pro. Ok. En Experiencia de Usuario de Windows, tenemos varias opciones. Vamos a analizar cuál nos conviene y cuál no. Por ejemplo, impedir que Windows 2 Go acceda a los discos internos. Esto evita que Windows interactúe con los discos duros internos de la computadora anfitriona para proteger la privacidad y la seguridad de los datos del equipo. Crear una cuenta local con nombre de usuario. Permite configurar una cuenta de usuario local específica para Windows 2 Go en lugar de usar una cuenta de Microsoft. Establezca las opciones regionales en los mismos valores que las de este usuario. Va a sincronizar las preferencias de idioma, fecha, zona horaria y otras configuraciones regionales de Windows 2 Go con las de tu cuenta de usuario actual. Deshabilitar la recopilación de datos. Esto apaga las características de recopilación de datos y evita las preguntas de privacidad durante la configuración. Estas opciones te brindan cierto grado de personalización y control sobre cómo funciona Windows 2 Go en la computadora anfitriona. Puedes elegir las configuraciones que mejor se adapten a tus necesidades y preferencias. Yo voy a elegir las dos últimas. Ok, nos advierte que toda la información contenida en la unidad extraíble va a ser eliminada, así que si tienes algo importante es el momento de cancelar y salvaguardar los datos. De lo contrario, haz clic en aceptar. Rufus va a crear una unidad de arranque, lo que puede llevar un tiempo. En este caso demoró un poco más de tres minutos. Vamos a reiniciar el equipo e ingresamos al BIOS con la tecla correspondiente. En el caso de este equipo que posee una tarjeta madre GB, vamos a ingresar con la tecla suprimir. Dentro del BIOS vamos a la pestaña boot para configurar el orden de inicio y seleccionaremos como primera opción la unidad extraíble. Luego es importante que desactives la opción Secure Boot. En este caso yo la tengo desactivada. Si tienes activado el inicio seguro o Secure Boot, el pendrive no va a iniciar. Salvamos los cambios y salimos. El PC va a reiniciar. Te recomiendo desconectar el cable de red o internet. Ahora aceptamos el contrato de licencia. Colocamos un nombre. Siguiente. Contraseña. El equipo puede demorar un poco. Y listo. Vamos al explorador de archivos y observamos que aparece la unidad C extraíble con la etiqueta Win10 portable. Y dentro todos los archivos de Windows. También vemos dos unidades de respaldo que tiene este equipo, unidad E y D. Ahora vamos a conectar el cable de internet. Y en cuestión de segundos se establece la conexión. En buscar escribimos update y vamos a actualizar Windows. Buscar actualizaciones. Y aparecerán las actualizaciones. Te recomiendo descargarlas, entre ellas la de los dispositivos. Ahora es necesario reiniciar el equipo. Vamos a abrir el navegador Edge y voy a descargar Google Chrome con el cual me siento más a gusto. Una vez que Windows 10 está instalado, es importante tener un antivirus. Puedes usar tu antivirus preferido o descargar uno confiable de internet. Yo voy a elegir Avast Free. Una vez instalado, asegúrate de actualizar las definiciones de virus para tener la máxima protección. Y ahora vamos a un sitio muy conocido llamado Ninite.com. Aquí puedes seleccionar varias aplicaciones importantes y luego crear un instalador personalizado que las descarga e instala automáticamente en tu computador. En este caso lo hará en el disco extraíble y sin necesidad de instalarlas una por una. Es una forma rápida y conveniente de descargar software de manera segura y actualizada. Marca las casillas de los programas que deseas instalar. A modo de ejemplo, voy a elegir algunos programas. WinRAR, Skype, VLC, LibreOffice, Foxit Reader, Malwarebytes y Rari Utilities. Bajamos y hacemos clic en Get Journey Night para descargar el instalador. Ejecutamos el instalador y los programas seleccionados se instalarán automáticamente en la unidad de almacenamiento extraíble. Mientras tanto, vamos a realizar un análisis con el antivirus. Aquí en la barra de tareas podemos observar una notificación de Windows Update. Vamos a abrirla y nos dice que es necesario reiniciar el equipo. Vamos a esperar a que finalice en Ignite. Si hacemos clic en Mostrar detalles, podemos ver los programas que se instalaron y los que faltan por instalarse. Finalizada la instalación, cerramos y también reiniciamos el equipo. En el escritorio aparecerán todos los programas instalados. Vamos a abrir LibreOffice. Y ejecutamos el procesador de palabras Writer, que es muy similar a Microsoft Word. Esta suite es de código abierto y gratuita, así que no debes preocuparte por activar Office. Escribimos cualquier cosa. Y guardamos el archivo. Lo haremos en Documentos y le pondremos el nombre de prueba. Es decir, podemos trabajar y guardar todos los documentos, descargas, fotos, música, etc. Y serán guardados dentro de nuestra unidad, lo cual podemos llevarlos con nosotros a todas partes. Ahora vamos a navegar por internet un rato e iremos a YouTube. Vamos a reproducir cualquier video. Por ejemplo, este de Luisito. Y fíjate cómo se ve fluido y sin lag. Increíble si tomamos en cuenta que estamos ejecutando Windows desde una unidad extraíble. Vamos a ver cómo está el consumo de recursos. Presionamos la combinación de teclas Control, Shift, Escape y se abre el administrador de tareas. Luego abrimos la pestaña Rendimiento y observamos que el consumo de procesador y memoria RAM es muy bajo. Y si deseas optimizar y hacer aún más seguro tu Windows 10 portable, hay muchas otras cosas por hacer. Por ejemplo, puedes ir a Configuración, Privacidad y desactivar toda la telemetría que posee Windows por defecto. La telemetría en Windows lo que hace es recopilar datos sobre cómo usamos nuestros equipos, supuestamente para ayudar a Microsoft a mejorar el sistema operativo y la seguridad. Pero yo prefiero desactivar todo. También es importante desactivar las aplicaciones en segundo plano. Esto ralentiza la carga de Windows. También puedes personalizar Windows como lo harías en tu PC de escritorio o laptop. Y bien, ya hemos concluido con el video. Es un poco largo, pero estoy seguro que te va a servir de mucha ayuda. Recuerda suscribirte, dar like y compartir este video. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Hasta la próxima.